buenos días mi gente linda y bendiciones espero que todos estén gozando de una buena salud y hoy es lunes primero de febrero y bueno gracias a dios hoy gracias a dios tengo libre yo trabajo en un hogar de ancianos y tuve el fin de semana libre y hoy también trabajo en el trabajo ahí hace ya como hace ya como ocho años yo hice aquí en alemania un curso de ayudante de enfermería en un hospital y bueno desde que terminé me fui a trabajar para un hogar de ancianos me gusta me gusta trabajar con personas mayores ayudar y eso me gusta me gusta así y por eso me decidí por ir a trabajar a un hogar de ancianos porque me hubiera podido quedar bien mente en el hospital pero bueno decidí ir para allí y bueno si me ven así con esta fascia es que quiero hoy hacerme un tratamiento hoy me voy a lavar la cabeza y todo ese drama y me quiero hacer un tratamiento también en el pelo antes de lavarme la cabeza una mascarilla y primero le voy a hacer a mi esposa un café pensado como son los hombres y bueno lo que se la máquina va calentando porque aquí las cosas tienen que calentar primero les voy a enseñar el producto que quiero usar para la mascarilla que lo tengo aquí con este producto me tropecé yo en internet en amazon así así por así se llama ambla es un polvo disculpen el ruido que esa es la la máquina de hacer café bueno como les iba diciendo se llama ambla he oído que es muy bueno porque después estuve investigando dicen que es bueno que dice que ayuda a fortalecer el pelo es a la caída que le da volumen tiene muchas vitaminas está hecho todo con cosas naturales y también es un antioxidante y bueno yo lo quiero probar en la mezcla es con agua caliente hay que echarle agua caliente y bueno ponérselo en el pelo y dejarlo más o menos como una obra yo lo quiero hacer así mismo con agua caliente y bueno pero hace un momentico y bueno como les decía también le quiero echar otra cosita que me compré que se llama hibiscus hibiscus creo que esto es muy bueno creo que es una una flor que nace en áfrica si más no me equivoco caso quieres es una flor que crece en áfrica mayormente y también tiene mucha vitamina c también es un antioxidante y estuve leyendo que el extracto de esta flor es muy bueno para bajar el colesterol para fortalecer el corazón se toma también en te sino para papel o papel o nada más es decir para así tomar en este y creo que es muy bueno sobre todo en estos países fríos es muy bueno porque tiene es muy 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 tiene es un antioxidante muy bueno mucha vitamina c tienen muchas cosas buenas estuve leyendo muchas cosas buenas así que déjame saber si ustedes han probado estos estos dos producticos yo lo voy a echar porque no puede aguantar más y entre yo no lo he probado todavía ente no sé cómo gente y bueno y lo quiero echar en esa mezcla que en sí no lo lleva lo único que lleva agua caliente y nada más pero bueno quiero probarlo salón esta mezcla y después más adelante voy a hacer aprobar en tecito también se puede echar en yogur y en todo todo eso también también es muy bueno vamos a ver cómo está la cosa y bueno ahora le voy a llevar rapidito el café a mi esposo que hoy tengo un día súper 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 atareado me voy a sentar con ustedes rapidito a ponerme este la mascarilla pero rapidito porque hoy quiero hacer un vídeo en alemán de unos frijoles cubanos para los alemanes y también quiero hacer otras cuantas cositas más y como ustedes saben nosotros siempre por la noche nos vamos para la casa de mi suegra a comer y bueno eso es lo que quiero hacer por eso rapidito voy a llevar el café a mi esposo huevo y me pongo la mezclita rápido en el pelo para comenzar el día bueno y aquí estoy lista no sé si ahorita le enseñe poco bien me parece que no se lo enseñe bueno es así así es como si un cambelita claro la mezcla es en sí viene siendo cambelita cuando lo mezclas con el agua caliente viene siendo cambelita y bueno la mía es roja porque ese hibiscus es rojo también creo que eso es lo que usan para hacer esa famosa agua de jamaica el hibisco y bueno y por eso mi mezcla es rojita porque le eche también le eche lo había olvidado también le eche aloe vera gel gel de aloe vera eso sábila creo que sábila sí así se dice sábila y yo nunca había probado estos productos vamos a ver creo que también de este de este amla hay también un aceite pero bueno no he probado nuestros productos y nunca los he probado como ya les dije anteriormente vamos a ver si son buenos o no son buenos yo los voy a utilizar unas cuantas veces y ya les diré si ustedes saben algo bueno me dicen si ya lo han probado y yo le eché ese hibicus hibicus a la mezcla porque bueno ya no podía esperar para hacerlo solo o algo así le eché también espero que no se me caiga el pelo por eso bueno lo voy a rocer un poquito de agua rápido como les digo esto va a ser rapidito porque tengo hoy muchas cosas que hacer tengo un pelo blanco pero es viejo así que si se marchan el problema porque ya tengo una excusa ya para botarlo que ya no lo puedo ver ya en el armario pero también me da un sentimiento botarlo bueno vamos a ver cómo es esto no sé si es que primero me mojo un poquito el pelo vamos a ver ay la mezcla se siente así que se ve bien pastosita vamos a ver no creo que aquí canten para razón no sé si ese es de ambos no me parece que sí vamos a ver qué pasa sí me lo voy a desenredar así un poquito en el canal también yo hago videos en alemán para los alemanes en mi trabajo tengo cuando le dije que iba a abrir un canal todo mundo quiso que yo me dijo también en alemán en alemán pero en sí yo siempre quise hacerlo desde un principio en español ya bueno como ellos me hicieron tanto ya voy a hacerle a quitos en alemán también porque no sobre todo de cuba que hay muchas cosas en el internet en youtube y eso pero mayormente las cosas que hay en youtube son en español y bueno me dije por qué no le voy a hacer algunas receticas y algunas cositas rápido vamos a ver cómo se desarrolla el día bueno no le voy a mostrar todo el proceso para para no aburrirlos nosotros siempre nos vamos para la casa de mi suegra es muy buena muy buena es como es como la madre mi mamá aquí en alemania es muy buena mujer muy pero de verdad que es buenísima ya le digo que nosotros nosotros comemos todos los días allá en mi trabajo me dicen ay mi pero qué suerte tú tienes mijita como que tú como en casa de tu suegra yo también cocino aquí de vez en cuando pero bueno no solo solo de vez en cuando pero no mucho oye porque uno se oye que uno se se acostumbra a lo bueno y por favor se acostumbra uno a lo bueno y no quiere uno después es nada tuve que parar un momentito porque el niño estaba estaba llorando se había despertado pero ya el papá lo cogió esto no sé vamos a ver cómo vamos a ver por ahora no no sé si es lo mío no está esta mascarilla ya veré ya veré cómo es después le enseño cuando ya tenga todo el pelo cubierto de esta mascarilla para para no aburrirlos con mi bla 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 no sé si mira ya me embarré aquí ya y bueno ya me voy a quitar esto para acá y bueno ya aquí tengo ya todo el pelo cubierto de esta mascarilla así todo cubierto ya vamos a ver si de verdad están buenas porque también estuve viendo bueno estuve leyendo que con ese ambla dice que no necesita uno acondicionarse el pelo después del shampoo pero bueno mi pelo un poquito no es tan malo yo en sí no sé bien mucho de cuál es mi pelo si es 4 pero no 4C no es pero no sé si es 4A o 4B bueno ahora yo lo que voy a hacer es que me voy a poner este gorrito que tengo aquí gorrito mío bien este gorrito y me voy a poner este pañuelo bueno para estar un poquito presentable para mi esposo así le voy a poner este pañuelito para que se mantenga el calor y bueno ahí lo voy a dejar yo una hora en lo que yo hago todo lo que tengo que hacer en la casa y entonces lo voy a dejar ahí una horita ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! 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 Hola mi gente linda bendiciones espero que todos estén gozando de una buena salud hoy es martes 2 de febrero yo acabo de acabo de salir del trabajo primero que todo quería pedirles disculpas a ustedes porque ayer no pude continuar grabándole pero es que tuve un día bastante complicado me compliqué de buena manera tuve muchas cosas que hacer y por eso no pude grabarle pero hoy estoy aquí con ustedes como dije anteriormente acabo de salir del trabajo hoy fue un día muy estresante porque en mi trabajo hoy estaban poniendo la segunda dosis de la vacuna no sé si ustedes saben que aquí en Alemania están poniendo ya la vacuna aquí ya son casi las 4 de la tarde y hablando de vacunas mi mamá me contó que allá en Cuba quieren empezar pronto a ponerle las vacunas a la población cubana ellos hicieron la vacuna ellos mismos en Cuba es producida en Cuba no es por nada pero en Cuba tenemos muy buenos médicos y se han hecho muy buenas vacunas allí eso hay que reconocerlo tendrá muchos efectos Cuba pero si tiene buenos médicos y trabajan muy bien y trabajan muy bien ahora quiero ir al DM a comprar unas cositas que necesito para la cara y bueno a ver si para que me acompañen aquí el día está horrible esto es lluvia 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 esto está horrible el día de hoy bueno ya estoy ya en casa en mi suero ya me acomodé bien para poderles enseñar ustedes las cositas que compré en la droquería unas cuantas cositas para la cara empecemos por esta de aquí aquí no sé si espero que lo puedan ver bien la marca de L'Oreal Revitalift me parece que me parece que es así como se pronuncia no sé porque yo no soy muy buena si estos estos en inglés no soy muy buena Revitalift y tiene ácido hialurónico ácido hialurónico tienen todos los productos estos que compré la misma línea y tienen todos ácidos hialurónicos que estuve hace mucho tiempo que yo estoy oyendo de que es muy bueno para la piel y en sí nunca los había probado estos productos me dije hoy los voy a probar ya te digo este es para lavarse la cara para ya para lavarse la cara primeramente y quitarse todo este después tenemos este de aquí vamos a ir por orden este de aquí que es un agua micelana también es este de aquí y este es sí para para hacerte para limpiarte toda la cara y como te digo todo es antiarrugas que es lo que yo necesito porque ya uno está en una edad que tiene que cuidarse y bueno en sí había que empezar a cuidarse desde antes pero bueno es mejor tarde que nunca pienso yo y bueno entonces este que también sirve para para limpiarse la cara después de este pero que también sirve para quitar el el mega bueno este también me compré este de aquí a ver que tenemos por aquí también para los ojos para esta parte de aquí abajo este yo tengo todos de la misma marca todos con ácidos y alurónicos me parece que es así como se dice porque en alemán sí me lo sé pero me parece que en español es así ácidos y alurónicos sí y vuelvo y repito es para esta parte de abajo esta de aquí déjame abrirlo para que ustedes lo vean oye mira que empaque más chulo tú abrirlo así y así es como se ve ya veremos también tengo este que sería el serum lo que va antes de la de ponerte la la crema y vamos a ver qué tan buenos son estos productos este también por la mañana por la mañana y por la noche este de aquí voy a enseñarle por dentro así se ven así se ven yo hace rato que he estado por comprar estos productos hacía rato pero pero una cosa y otra nunca los había comprado y no te creas que y muy baratos no son sobre todo si los compras así como yo todos al mismo tiempo bueno esta es la crema esta es la crema de por el día vamos a ver cómo es la cosa aquí bueno bueno esta es la cremita esta es la cremita chula mirenla aquí la de ponerse por el día también todo antiarrugas bueno pues repito todo es la misma línea para tener una piel saludable esta es la de por la noche yo mirando y no hablaba esta es la de por la noche esto crema por la mañana y crema por la noche bueno esta es la de por la noche esta es la de por la noche igual que la de por el día no la voy a abrir porque es lo mismo también me compré no y estuve un poco yo suertecita suertecita con el dinero parece que el dinero me estaba picando ya en el cómo se llama en la cartera y estas son ampollas se dice así ampollas sí a mí se me olvidan muchas cosas muchas palabras en español a mí se me olvidan porque las pronuncio muy poco y se me olvidan me salen más en el alemán que en el español y no es que hable el alemán perfecto pero bueno bueno estas son ampollas son siete ampollas y y es tiene vitamina bc disculpa vitamina b5 y y y vamos a ver y que todas estas cremas para hidratar todo esto mucha hidratación y esta es todos los días por la noche una antes de ponerte el serum y antes de ponerte la crema y todo ese drama esta de aquí son siete ampollas a ver si la ven siete y me compré otra cosita que no tiene nada que ver con la gama de L'Oreal esta es este bueno yo lo voy a decir en alemán neutroquina me parece que esto neutro neutroquina bueno esto también hidrata mucho la piel y está hecho de de cúrcuma este de aquí está hecho de cúrcuma vamos a ver cómo me va con esta con estas cremitas si le interesa saber cómo me está yendo más para adelante yo les diré cómo me ha ido ah otra cosa no tiene nada que ver ya con crema y ya y este paquete esto fue lo último ya hay un paquete de culeros desechables para mi niño que quería comprar más pero no sé este siempre se pierde cada vez casi cada vez que voy apenas hay del número seis que es el que él necesita y este era el último que había yo quería comprar más pero no había más y bueno esas fueron todas las compritas que hice me gasté un buen dineral hoy sí pero bueno espero que haya valido la pena ya yo veré antes de terminar el vídeo quiero agradecerles de corazón a todas esas personas que se han suscrito en mi canal muchas 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 gracias de corazón muchas muchas gracias hola mi gente así sí está bien bueno bueno mi gente linda voy a dejar el videíto hasta aquí porque si no se va a hacer eterno ahí vieron al loquito de mi esposo bueno muchos 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 besitos los quiero mucho y nos vemos en la próxima chao chao